Muchísimas gracias, esa canción que vamos a escuchar fue compuesta especialmente para un día muy especial, el día 10 de mayo, y habla de tres amores, mis tres amores, con los cuatro de a caballo. Todas las mamás hoy en su día, muchas felicidades, aparte de cuatro de a caballo, para Jesús Soltero presenta. Ahí le va. Tres amores en mi vida, tres mujeres a quien quiero, Diosito cuídalas mucho, que sin ellas yo me muero. Tres amores en mi vida, a las tres yo las adoro, porque para mí en la vida, son mi más grande tesoro. Mi primer amor, mi madre, la que me dio la vida, es mi madrecita santa, la más linda y consentida. Mi segundo amor, mi esposa, la que comparte conmigo, alegrías y tristezas, por eso yo la bendigo. Mi tercer amor que tengo, es mi niña consentida, estos son mis tres amores, con quien comparto mi vida. Mi primer amor, mi madre, fue la que me dio la vida. Mi tercer amor, mi madre, es mi madre, es mi madrecita santa, la más linda y consentida. Mi segundo amor, mi esposa, la que comparte conmigo, alegrías y tristezas, por eso yo la bendigo. Mi tercer amor, mi tercer amor, es mi niña consentida. Estos son mis tres amores, con quien comparto mi vida. Felicidades. Con solteros. Soy amigo de los hombres y a solteros. Un hombre que es un hombre pero muy conocido y tiene su propio... Y si no vinieron, lo perdieron. ¿Qué historias? Pero... Para vernos, para ver... Todos. Un abrazo fuerte y aquí estamos hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!